Pajarillo, pajarillo, vuela si quieres volar Yo te recorté las alas para verte caminar Me dijiste que eras libre Como la palma en el llano Si la palma fuera libre no la picará el gusano No la tremolará el viento ni la quemará el verano A mí me pueden llamar trueno, relámpago, rayo Si me pega buena brisa vuelo más que un papagayo Yo soy la que anda de noche allá por el vecindario Y sé cuándo ladra el perro, y sé cuándo canta el gallo Y sé cuándo están dormidos los muchachos de mi barrio Y sé cuándo están dormidos los muchachos de mi barrio Pajarillo, pajarillo, que vuelas por mi ribera ¿Por qué no vuelas ahora que llegó la primavera? Me dijiste que eras firme Como la palma llanera Si la palma fuera firme no la seca la candela No la tremolará el viento como la copla al vianero A mí me pueden llamar el carín de los lamentos Yo soy la que hace llorar los corazones por dentro Y soy como la cocina que cocina fuego lento Y soy como los temblores que vienen de tiempo en tiempo Y soy como el picaflor que anda siempre muy contento De la rosa a los rosales, de los páramos al viento Busco a una mujer ingrata de mal agradecimiento El sol le dijo a la luna Mujer, métete pa' adentro Porque de noche no sale la mujer de fundamento Mujer, métete pa' adentro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.